No necesito ritmo, solo el espejismo de mi mismo Cuando yo agarro este micro, estoy con una banda entera Nos subimos al micro y no esperamos hasta llegar al puto infinito Y no limito nada, solo digo barras No me elimino para nada, soy leuchino que me agrada Y sé que también los ojos lo tienen Y agradezco para siempre lo que pudieron hacer Te salgo y déjame una mano para ser humano Porque esto que tengo dentro lo quiero alargar muy temprano Y me vuelvo un dragón cuando me concentro Y siento que los versos huelen de muy lejano Y esta es el anochecer Yo rapeo tanto de la mañana al ayer Porque voy para atrás en el tiempo Y el tiempo va a revolver mi estómago para escupir el placer Quieres llegar al infinito, al infinito no se llega Y ese es tu mayor problema En Plotier era la oveja negra Y aún así sé que los pibes me quieran Por eso rapeo aunque en la garganta se me quiebra Suenan sirena y aún así no me llevan Flap, flap, no caza el cachet Yo soy toda la mierda que te envenena Estoy dentro de tus venas, dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente Pero no me viste así que parece que sigo ausente Soy el prototipo del rapper que pierde El que más le molesta a la gente No sé si sigo pero te noto perdido Y yo no desperdicio ninguno de estos sonidos Por eso es que volé del nido Pero pa' volar de él primero hay que construirlo Pero hay que construirlo Y yo te acompaño palito por palito Pero guarda que este jenga se puede caer en ritmo Porque es cuestión de destruirse y crearse a sí mismo Si me da doler voy a chocarme, voy a perder No me importa porque esto es más grande Este es el under lo que me da hambre Escuchar a los shows de los pibes y los temas Que hacen que mi cerebro se expande Soy un panda entrenando entre el bambú No entendés que ya no me cabe tanto el calabur Quiero dejar la actitud plasmada Soy como un nado con las alas directas a Moscú Yeah, yeah, no entendió la vaina Palito a palito la gracia de shengas Que se caiga Yeah, me vieron jugar en la silla A vos te falta hambre en las costillas Somos agonillas Yeah, me escuchan las nufas rapear Y vos pensando que casás el fla Bla, sos un flan con cara de fan Ah, shit, te mato la cara y fa, fa Hermano, yo te muestro lo que hago Disociaste demasiado No somos socios y te noto alterado Esto es por ocio, por amor y por lo que he pasado No doy pena ni estoy apenado ¡Tiempo! Un aplauso por gana, por favor Esto fue la liga Vamos a salir con la vuelta 30 segundos, dos estradas Arranca cara Responde Zampao Solo Alguien no vaya Fuaca 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 Tu es que nada igual a lo que yo propongo Hermano, tirate vacío Que me ves al lado y te hago a conocer el fondo Yeah Mira todo lo que escondo Estás en mis hombros, yo no te nombro Me dijeron cuenta 4x4 A mí me da igual el formato Que yo lo reformateo Mientras regulo lo que ellos piensan Y algo que crezca la veo Algo que crezca, algo que caiga Tú me molestas, lo caso la baña Todo esto afecta Y te llega el olor, puro sabor Mi especialidad es armarla Mi cerebro baila Yo no dejo que decaiga Simplemente entro con el parlante Y con mis airmacks bailando Hasta transformar mensajes en la axilla Hasta mismo siento que tengo rap en las escrañas Para desatarme en medio de este escenario Yo no siento que tenés lo necesario Pero no voy a conformarme con este escenario Voy a conformarme cuando Mateo llene estadios Estas diosas garras en tu acción Estoy detrás de la luz Pero la actitud la tengo dentro del templo Estoy destinando sexos Antiguos y muertos Pero vivo por esto Y me revivo Y lo siento Porque el tiempo Sigue a mí Che, che, che Che, che, che Che, che, che Che, che, che Negra Cree que puede ganar la selfie La que yo puedo sueltarte barra Aseguida Tirarla del Mateo es populista Yo sé que él va a llegar Y no hace falta que lo diga Tres manos pero acá no hay problema Se va demasiado por las ramas y se pierde Sé que no me entiende Me gustaría atacarte más Pero no me mira fijamente ¿Qué es lo que pretende? ¿Pararse de mano? No Porque sé que lo entendió peor El movimiento no lo entendió Te falta marca de guerra Sudor en la frente y sangre de campeón Yo no sé si terminó Si no me habla de rapeo No me voy igual Yo no voy por populistas Simplemente esto es freestyle y ya no hay escrita Simplemente se respira el nuevo zigzag Y sin más esperar a que crezca un big bang y más Porque soy más bang que bing Para mí este rap es jugar hasta la esquina A lo sencillo meto en el maletín En el arte me siento en karate No es una grulla, me siguen las patrullas Pero es imposible que este pibe ahora huya Vos bailando como Yuya Yo dejando este rap y sin excusa ¡Tiempo! Un aplauso para Saker y para Jara Cuidados a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Gala Jara! ¡Aplausos para el Saker!